...estratégico de Marruecos de la inmigración ilegal como factor de presión contra España. Señor Don Guillermo Ropafor, Marruecos esto lo está utilizando como un arma más, ¿no? Y encima estamos financiándole con dinero de Unión Europea y con dinero de España para que nos presionen con una inmigración ilegal que cada día es más, más y más, a pesar de que le damos más y más recursos. Esto pasa porque nos dejamos. Quiero mencionar cómo hace poco más de dos años hubo una crisis también de esta naturaleza entre Bielorrusia y Polonia. Antes de la guerra de Ucrania, Bielorrusia transportaba en avión a miles y miles de sirios, de afganos e intentó lanzarlos por la frontera para desestabilizar Polonia. Polonia blindó la frontera y no pasó ni uno. Bueno, es que esa es la diferencia que hay entre Polonia y España. Lo que pasa a la Unión Europea, pues le interesa a una España debilitada. Frontex, lo mejor, la agencia esta europea de control de frontera, lo mejor que podrían hacer es disolverla, el control de frontera lo hemos subrogado, lo hemos subcontratado en ONGs como por ejemplo Cruz Roja que vive de las subvenciones, se ha convertido en un negocio absolutamente y Marruecos nos exporta a miles de menas con todos los respetos. Se dice a miles de delincuentes, vamos a decir abiertamente, narcotraficantes, desechos de su sociedad, a gente a las que amnistía cada equis tiempo, entonces toda esa gente que son bombas, bombas sociales, vienen a determinadas partes de España, a Cataluña sobre todo, a País Vasco, se están convirtiendo en zonas donde no se puede ir y mientras tanto, pues ahí subyace un negociado de estas cantidades de INID que se han comentado, que sirven para engrasar toda una maquinaria de chinguitos como los de la memoria histórica, los sindicatos, es una nueva industria de la PSOE y ya está, no hay nada más. Es así, gestionan hoteles, gestionan transportes, gestionan aviones, agencias de viaje, las Golden Visa ahora mismo se las han dado a este tipo de personas. Dicho lo cual, también hay que decir que dentro de la inmigración vienen personas dispuestas a contribuir al esfuerzo común, a integrarse en la nación, pero también nosotros hemos absolutamente abandonado la elección de las personas, podríamos decir por cupos, no se necesitamos de este gremio, de este sector o esta mano de obra cualificada siempre. Aquí nos vienen personas que no saben ni hablar español, mientras que estamos viendo como todos los años se van de España 300.000 los mejores licenciados ingenieros, arquitectos, o sea, España se está yendo por el sumido de la historia, pero esto no es solamente culpa del PSOE, esto viene del régimen del 78. Adiós.